Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, Maquillate con Ale. El día de hoy les traigo un videito sobre una reseña de esta paletita de Colourpop que acaba de sacar en conjunto con Disney y la nueva serie Mandalorian. Así es de que si quieren saber qué tal me pareció esta paletita y cómo es que logré este maquillaje que están viendo ahorita, este maquillaje de ojos, quédense un ratito más para que lo vean y lo aprendan paso a paso. Y bueno, así es como se ve la paleta. Vean, este es solamente el empaque y vean qué hermoso está. Está todo personalizado y también tiene así como que 3D porque lo podemos sentir. Aquí se siente así como su abriguito y todo. Y también lo puedes sentir así como que las orejitas. Y aquí dice Star Wars Mandalorian. Está precioso y obviamente que aquí viene el nombre de la marca que es Colourpop. Y así es como se ve el empaque. Está completamente personalizado y todo es color verde. Diferentes tonalidades de verde, eso sí, porque pues este está súper, súper, súper clarito. Y en la parte de atrás vienen todos los nombres de las sombras. Y están preciosos los nombres. Se llama Precious Cargo, Right Hand Mando, Just Like Tatooine. No sé cómo se diga bien, la verdad, ese. Y luego Spitting, no, Sipping Soup, Baby Face, The Force, Little Frog, Toilet Your Cream y Drawing Protocol. Así es de que vamos a abrirla. La verdad es que me da demasiada, véanlo, me da demasiada ternura. Está preciosa, está exactamente igual que el empaque. Viene exactamente el mismo dibujito de Baby Yoda, está preciosa. Y también está como en 3D. Aquí se pueden sentir sus arruguitas y sus orejitas junto con todo el abrigo y sus manitas también. Está hermosa. Y también aquí tiene Star Wars Mandalorian y Colourpop. Entonces así es como se ve por fuera. Y por dentro, así es como se ve. Vean qué hermosa. Esta es la primer paleta. Yo creo que veo que Colourpop le pone espejo y está precioso. Y es del mismo tamañito de las sombras de acá. Están exactamente iguales. Miren, qué hermoso. Y trae ese plastiquito protegiendo las sombras. Y vean, aquí está el precioso de Baby Yoda. ¡Ay! Bien chiquitito aquí. Y el espejo es todo esto de acá. Y las sombritas son 9. Y son varias mate y varias con brillo. ¿Ok? Aquí mismo vienen también los nombres. Vienen en la parte de atrás y vienen en la parte de adelante. Entonces, de cualquier lado las podemos seguir viendo. Y aquí viene Cutest in the Galaxy. ¡Está precioso! ¡Ay no! Más bien, yo me traumé. Y vamos a hacer ahora los swatches. Como les decía, tiene varios colores mate y varios colores con shimmer. Los que tienen brillitos son 1, 2, 3, 4, 5 y 4 mates. Entonces, les voy a hacer aquí los swatches y les voy a ir diciendo cómo se llaman uno por uno. Este primero que está aquí se llama Precious Cargo. Vean qué precioso está. Y súper, súper, súper cremosito. Y ahora sigue este de aquí que se llama Right Hand Mando. Está hermoso. Este es como un color plateado con un poquito de verde. Y este ya es un poquito más verde, como pueden ver, pero también tirándole como que al plateado. Y ahora sigue este color que es un color mate que se llama Just Like a Tatooine. Este está demasiado clarito, casi no se alcanza a ver porque es como el mismo color de mi piel. Pero vean, está súper bonito como para que sea nuestro color de transición. Y después, en la segunda línea, tenemos este que es un verdecito que se llama Sipping Soup. Está precioso. Este ya es más verde, como pueden ver. Y está súper, súper bonito y bien cremosito. De volada se resbala el dedo. Y después sigue este verde que está precioso, que es el color de la carita de Baby Yoda. Y se llama, de hecho, Baby Face. Vean qué bonito verde. Pero está un poquito medio seco, vean. Bueno, con dos swatches ahí quedó mejor. Y es exactamente del color de la paleta, ese verde. Del color de su piel. Está bien bonito. Y después sigue uno como doradito que se llama The Force. También con un solo swatch está hermoso ese dorado. Después, ya en la última línea, tenemos un verde que tiene un poquitito como de brillitos. No mucho, pero un poquito. Que se llama Little Frog. Vean, casi no se notan los brillitos. Pero sí tiene muy poquititos. O más bien están muy delgadititos, no sé. No, casi no se ven. Pero el verde está súper bonito. Está súper, súper bonito. Ay, ya estoy bien traumada. Y luego sigue otro color verde que se llama Float Your Creeb. Que es este de aquí. Y ya es un color verde más oscurito. Que parece ya como casi verde olivo. Está precioso también. Y por último tenemos Droid. Droid Protocol. Que es este cafecito de acá. Y también está hermoso. Y vean qué bonito hizo el swatch. Así en una pasadita de volada. Y bueno, esos fueron todos los colores de la paleta aquí en mi brazo. La verdad es que me encantaron. Y... Más bien, a mí me encantó Baby Yoda. Yo me traumé. Hace poquito empezamos, mi esposo y yo, a ver todas las películas de Star Wars. Yo creo cuando empezó todo esto de la cuarentena y así, este... O un poquito antes, yo creo. Y él, yo creo que ya había visto varias. Creo que... No sé cuáles. Pero nos pusimos a ver todas desde el principio. Y la verdad es que me gustaban muchísimo. Y yo como que siempre pensé que, ay, qué aburrido, bla, bla, bla. Pero ahorita no. Ya soy otra persona. Porque a mi esposo le gustan bastante. Entonces, después de todo esto, salió la serie de Mandalorian. Y la empezamos a ver y, ay no, yo estaba traumada. Está súper, súper padre. Y me enamoró Baby Yoda porque se ve tan hermoso, tan chiquito. O sea, está feíto, pero da ternura. ¿Sí me entienden? No sé, me da mucha ternurita. Y que sea un bebé, o sea, ay no, me da muchísima ternura. Entonces, yo cuando vi que Colourpop la iba a sacar, dije, la necesito. Y me acaba de llegar hace, creo que un día o dos. Y la verdad es que no quería hacer ningún maquillaje hasta que hiciera el review y luego ya poder usarla. Por eso es que ni siquiera había hecho ningún swatch porque me quería aguantar hasta enseñárselas. Y la verdad es que me encantó que todos los nombres de las sombras tuvieran algo que ver con lo de la serie de Mandalorian, que está preciosa. Por cierto, si no la han visto, vayan a verla, está fregonsísima. Si es que les gusta Star Wars, ¿verdad? Porque hay muchísima gente también que no les gusta. Y está bien, equis, o sea, no, no a todos nos va a gustar lo mismo. Qué hueva que todos fuéramos iguales. Pero si tienen ganas de ver algo diferente, pues lo pueden ver, la verdad. Está bien, bien padre. Me voy a retirar todos los swatches que hicimos aquí en el brazo. Y ahora sí vamos a pasar a hacer el look de ojos utilizando toda la paletita, si se puede, o la mayoría de los colores, para ver qué tal se ve Baby Yoda en nuestros ojos. Y bueno, para empezar voy a tomar el color que se llama Baby Face, que es este de aquí de en medio. La verdad estoy encantada de que traiga espejo, ¿eh? No me lo esperaba, la verdad. Ahora sí voy a tomar el color y lo voy a aplicar a golpecitos. Voy a retirar primero los pliegues de mi corrector y luego ya, lo voy a empezar a aplicar. Eso sí, está súper polvosita, ¿eh? Esta de Baby Face. Súper, súper polvosita, pero vamos a ver qué tal. La voy a aplicar así a toquecitos en todo nuestro párpado, todo alrededor de la cuenca, en nuestro ojo. ¡Wow! ¿eh? ¿Qué tal ese pigmento? ¿Qué onda? Oigan, me voy a aplicar unas banditas de E.L.F. para hacer así como que mi sombra un poquito más hacia afuera, pero sin pasarme porque ya realicé todo mi demás maquillaje, entonces voy a utilizar una de estas. Pero ustedes en casa pueden utilizar cualquier cinta que tengan, no importa, la verdad. Solamente que yo uso estas porque se me hace que están suavecitas y no, como que no me duele tanto cuando me las quito. Y la voy a aplicar aquí, la verdad es que los corto la mitad para poder tener aún más producto. O más bien más tiritas, ¿verdad? Voy a aplicar más color para rellenar aquí esta partecita también, todo con cuidado. Se ve muy padre, ¿eh? La verdad. Ahora con una brochita floppy y más grande voy a como que difuminar el bordecito de esta sombra para que no se vea así como que una línea bien marcadota. Y ahora sí voy a tomar un poquito del color que se llama Just Like Tatooine, que es este de aquí, que es un cafecito como clarito. Y lo voy a aplicar aquí en la orilla donde apliqué el color verde para como que difuminarlos juntos, pero a lo mejor con una brocha más chiquita. Y ahora voy a reforzar ese verde que se llama Baby Face. Y ya que lo tenemos así, vamos a agregar un poquito de un color verde más oscuro para darle profundidad. Y para eso voy a utilizar el color Little Sprout, que es este de aquí. Voy a tomar un poquito a ver qué tal se ve y si no, voy a tomar el que está a un lado. No, sigue estando claro. Lo voy a aplicar un poquito aquí y lo voy a difuminar para que sea como nuestro segundo color de transición. Así. Y ya se va viendo un poquito más verde todavía. Y ahora sí voy a tomar el color más oscurito, que es este verde de aquí, que se llama Float Your Creep, que es este de aquí. Y con este voy a hacer como una V. A ver, déjenme ver qué tal se ve. Como llevándolo hasta la mitad de mi párpado, así como hasta aquí. Y luego aquí lo voy a llevar por acá, así como haciendo una V. Algo así y yo creo que más, voy a aplicar más. Lo voy a construir un poquito más este color. Algo así. Y ahora voy a tomar el color que se llama Droid Farco, que es este de aquí, este café oscurito. Y con este voy a hacer como un delineado súper pegadito a mis pestañas. Aquí para darle como profundidad. Aquí pegadito a mis pestañas. Igual exactamente hasta donde llegué con el verde pasado, que es como hasta la mitad del ojo. Más o menos. Algo así. Ya quedaría como que un delineado café ahí en nuestro ojo. Y ahora sí, vamos a hacer un cut crease con corrector. Y para eso voy a utilizar este de la marca Elle en el color Medium Beige. Y vamos a hacer nuestro cut crease con bastante cuidado para que nos quede arribita y se pueda ver. O sea, si eres como yo de párpado caído, tenemos que hacer el cut crease un poquito más arriba de lo normal. Para que cuando tengamos el ojo así, se pueda ver todavía, ¿ok? Y yo creo que ya lo voy a hacer como aquí. Ahora sí, trato de rellenar esta línea. O más bien, un poquito más arriba porque aún no se ve muy bonito. Y listo, ya tenemos ahí nuestro cut crease. Y vamos a rellenarlo con los colorcitos que tienen brillo. Y vamos a empezar con el más clarito para ponerlo en el centro, que va a ser este que se llama Precious Cargo, que es el primerito. Y voy a aplicarlo en la parte del centro. Pero, a ver, creo que con otra brochita. Esta no agarra nada. Y vean, ahí está el primer color verde con brillitos. La verdad es que se ve súper bonito. Y ahora vamos a pasar al segundo. Y para eso, no sé cuál de estos los voy a utilizar. A ver. Ok, no, el que está a un lado de él, que es este de aquí, que se llama Right Hand Mando, que es este de aquí. Y lo voy a aplicar a un ladito del que acabo de aplicar. Y vean. ¡Wow! Voy a terminar nada más aplicando un poquito más de sombrita café aquí abajo. Y ahorita les muestro también el otro ojo. Y bueno, ahora vamos a aplicar otro colorcito verde. Y para eso vamos a utilizar este de acá, del último, que se llama Sipping Soup. No sé si se diga así, pero yo digo que sí. ¿Ok? Y lo voy a aplicar a un lado del que acabamos de aplicar. Aquí en esta parte. Y vean qué hermoso. ¡Uy! Me encanta. Y lo vamos difuminando con el de acá. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un poquito más de color café aquí para reforzar nuestro delineado. Con la misma brochita de ahorita. Así más o menos iría quedando. Entonces voy a terminar ya mi otro ojo. Y ahorita regreso con ustedes para que vean ya el resultado del maquillaje. Y como pueden ver, ya terminé mi otro ojo. Y también apliqué unas pestañas postizas. Y un poquito de sombra aquí abajo. Y en la parte de abajo apliqué el color Little Frog. Para darle un poquito de seguimiento a ese verde. Y en la línea de agua apliqué un lápiz de Revlon. Que es este de aquí en el color Jade. Es en el número 206. Es este verde de aquí. Está súper bonito y siento que combina perfecto con este look de ojos. Así es de que lo apliqué en mi línea de agua. Y me encantó. Me encantó. Ahorita traía el cabello suelto, pero yo sentía que ya era demasiado. Entonces mejor me lo recogí. Pero como pueden ver, la paleta está de 10. La verdad. Ahora sí vamos a decir qué tal nos pareció. Bueno, para empezar, me gustó muchísimo la presentación. Colour Pop siempre tiene una presentación súper bonita y personalizada para cada una de las colecciones o paletas que va sacando. En este caso, este de Star Wars está súper bonito. Todos los nombres tienen algo que ver con la serie. Y aparte, la pigmentación está preciosa. Eso sí, son súper polvosas. Muy, muy polvosas. Como pudieron ustedes ver. Vean cómo terminó mi paleta toda sucia de aquí. Porque este suelta mucho polvito. Este también. Y este como que venía mal empacado de este color porque realmente así venía. O sea, no es que yo lo usé mal ni nada, sino que venía así como que todo embarrado en las orillas. Pero fuera de ahí, súper bien. La verdad es que por el precio no le podemos fallar, la neta. Esta me costó creo que $16 dólares y trae nueve colores diferentes. Trae cinco con brillitos y cuatro mates, pero súper, súper buenos. Que la verdad es que está más o menos como del mismo tamañito de las de Kylie Jenner. Y nada que ver. O sea, esta te cuesta $16 dólares y la otra quemó como $38. No, hombre, no. Gracias. Y la verdad me encanta. Me encantó también muchísimo la pigmentación. Como ustedes pudieron ver. A mí me da un poquito de miedo los colores verdes mate, pero vean qué bonitos se aplicaron. Me voy a acercar un poquito para que lo puedan ver mejor. Vean, quedó precioso. Ese color verde me encantó. El primero con el que empezamos que fue Baby Face. Está hermoso. Y aquí me estoy dando cuenta que no me quedaron exactamente igual los ojos, pero se parecen mucho. Y me encantó también todas las sombras que traen brillitos. Como pueden ver, todas las que apliqué aquí. Están súper, súper brillantes. Dan muchísimo, muchísima luz. La verdad es que me encantaron porque pigmentan muchísimo. Y no tuve que utilizar ni setting spray ni nada para humedecer mi brocha. Solamente con la brocha así. Y lo apliqué encima de mi corrector. Y súper brillosas. La verdad es que me encantó, me encantó, me encantó. De hecho, hasta ahora traigo una playera puesta que dice Current Mood. Y está baby Yoda. Cute. Está preciosa. La verdad es que, ay no, me encanta baby Yoda. Después de que vi esa serie de Mandalorian, de verdad la tienen que ver. Y van a acabar igual de traumadas que yo. Todo lo que hiciera comprar de baby Yoda. Todo. Si le preguntan a mi esposo, estoy traumada con el baby Yoda. De hecho, una amiga vistió su perrito de Halloween, para Halloween, de baby Yoda. Y yo, ay no. Y al mío yo no le compré ni un disfraz. Pero bueno, ni modo. Ya para el próximo año a lo mejor sí la voy a disfrazar de baby Yoda. Este, ¿qué les puedo decir? La verdad es que me encantó, me gustó muchísimo. Si ustedes tienen la oportunidad de probar productos de Colourpop, de verdad, háganlo y denles una oportunidad. Son productos económicos muy buenos y son muy parecidos, o yo diría que casi igual, a los de alta gama. Nada más la única diferencia es el precio, a lo mejor. Pero la presentación está bonita, buena pigmentación, el precio, no sé cuántas veces lo he dicho. Y me encantan, la verdad. Y están súper prácticas. Esta me encantó porque es la primera que veo que trae espejo. La neta no había visto ninguna que trajera espejo en bastante tiempo. No sé cuántas paletitas de Colourpop tengo, pero ninguna tenía espejo. Esta fue yo creo que la primera. O no sé si ya tengan otro con espejo, pero me sorprendió. Porque por $16 dólares, un empaque súper bonito, sombras súper buenas, bonitas y baratas. Y aparte tu espejo. No hombre, un 10 de 10. Entonces, ahora sí, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño review de Colourpop de su paletita de baby Yoda. Y aquí abajito les voy a dejar el link de su sitio porque tienen envíos a bastantes lugares. Y ellos hace poquito tenían como una promoción. Tenían así como que muchísimas paletas como con un 30% de descuento. No me acuerdo a qué se debía esa promoción, la verdad. Pero espero que todavía esté vigente para cuando ustedes estén viendo este video. Y si no, probablemente van a tener muchas sombritas en sale por el Black Friday muy, muy pronto. Entonces, aquí abajito les voy a dejar el link del sitio de Colourpop para que ustedes vayan y chequen esta paletita también. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.